No Permanecer y transcurrir No es perdurar, no es existir Ni honrar la vida Hay tantas maneras de no ser Tanta conciencia sin favor Adormecida Merecer la vida No es cascar ni consentir Tantas injusticias repetidas Es una bendita actividad Y en la que tu identidad Más definida No Deja de durar y transcurrir No nos da derecho a perdir Porque no es lo mismo que vivir Honrar la vida No Permanecer y transcurrir No siempre quieres sugerir Honrar la vida Honrar la vida Hay tanta pequeña vanidad En nuestra tonta humanidad Envejecida Merecer la vida Merecer la vida Es elegirse vertical Más allá del mal Las caídas Es igual que darle a la verdad Y a nuestra propia libertad Deja de durar y transcurrir Eso te trae, ¿no? Y son de gran y transcurrir Que no nos da derecho a presumir Porque no es lo mismo que vivir Que no es lo mismo que vivir Honrar la vida Que no es lo mismo que vivir ¡Suscríbete al canal!